Si ya sabes lo que es la homeostasis y en qué consiste un sistema de retroalimentación, vamos a estudiar en este vídeo el primero de los elementos de los sistemas de retroalimentación, que son los receptores sensitivos, los sensores de todas las variables del medio interno. Hay diferentes formas de clasificar los receptores. Vamos a empezar clasificándolos en función de su localización. Tenemos los receptores situados en el cerebro o en la cabeza, cerca del cerebro, que serían todos estos. Dentro de estos, como veis, tenemos los receptores de los sentidos especiales, los receptores de la visión, del gusto, del olfato, de la audición y del equilibrio. Pero también tenemos en el encéfalo receptores de temperatura, osmoreceptores, receptores de la osmolaridad del medio interno y quimiorreceptores, receptores, por ejemplo, del pH de la sangre o de la cantidad de oxígeno CO2. Estos receptores están situados en el hipotálamo, por ejemplo, que está dentro del sistema nervioso central, del encéfalo. Y por otro lado tendríamos los receptores externos o periféricos, los que no están situados en la cabeza, que van a ser también termoreceptores, también aiosmoreceptores y también quimiorreceptores, los tenemos localizados por diferentes partes del cuerpo. Y luego tenemos específicamente varoreceptores, los que detectan cambios en la presión arterial, que están en las carótidas y en la aorta. Tenemos proprioceptores que están situados en los músculos y en los tendones y son los receptores de la longitud del músculo, la tensión de los tendones, que junto con los receptores de la visión y del equilibrio van a mandar información al sistema nervioso central y nos va a dar la percepción o la información de posición de nuestro cuerpo. Y luego tendríamos los mecanoreceptores, receptores sensitivos, pues por ejemplo, del tacto, de la vibración, del picor. Y otra clasificación que mezclaría un poco estas dos sería, pues ya os he dicho que estos forman parte de los sentidos especiales y luego tendríamos los sentidos generales, que son todos los demás. Dentro de los sentidos generales distinguimos los sentidos somáticos y los sentidos viscerales. Los sentidos somáticos son los que hacen referencia al cuerpo, ¿no? Soma significa cuerpo. Entonces aquí vamos a tener tanto los mecanoreceptores, receptores de la piel por receptores del tacto, de la vibración, del picor. Tenemos los proprioceptores situados, como he dicho, en músculos y en tendones, diferentes partes del cuerpo. Tendríamos también termorreceptores, que también están colocados en toda nuestra superficie. Y los nociceptores, que los voy a poner aquí, podríamos poner como una exclamación para asimilar el dolor. Los nociceptores, como también están localizados en las diferentes partes del cuerpo, formarían parte de los somáticos, ¿vale? Así que podemos poner aquí una S de somático, S, S y S. Y luego tenemos los receptores viscerales, los que detectan esas variables del medio interno, pues más internas, que van a hacer que respondan los órganos más viscerales, como serían los varoreceptores, quimio-receptores u osmoreceptores. ¿Vale? Otro tipo de clasificación que a mí me parece más interesante es la estructural, la que tiene que ver con el tipo de célula sensitiva, con el tipo de receptor sensitivo. Ojo, y cuando ahora utilizo la palabra receptor, me refiero a la célula y no a la molécula receptora que tenga esa célula. Recordad que hemos estudiado ya en otros vídeos que podemos tener receptores moleculares en la membrana o podemos tener receptores intracelulares. Eso hace referencia a la molécula que va a unirse a una señal, a un ligando a una molécula determinada. Ahora estoy haciendo referencia a la célula que lleva esos receptores. Entonces, esta célula puede ser una terminación nerviosa libre, como la que tenéis aquí, una terminación nerviosa encapsulada, o una célula receptora especializada. Fijaos ya, serían las células verdes en los tres casos y fijaos ya en la diferencia. Estas dos células, en realidad, son una neurona sensitiva que ya actúa como receptor. Es decir, en las dendritas de estas neuronas ya estarían los receptores que van a responder a algún tipo de estímulo y que van a hacer que se estimule esta célula. Por ejemplo, terminación nerviosa libre, pues son algunos tipos de nociceptores o podrían ser también termoreceptores situados en la superficie de la piel. Aquí tendremos los, pues en este caso, canales iónicos que se van a abrir o se van a cerrar por, si son termoreceptores, pues por cambios en la permeabilidad de la membrana. Cuando esta célula se despolarice, cuando se estimule, solo si llega al umbral para transmitir el potencial de acción, aquí voy a necesitar potencial de acción, se transmitirá esa información sensitiva en forma de transporte e intercambio de iones para que en la terminación axonal se liberen neurotransmisores que van a activar a esta neurona secundaria. Así que el receptor sensitivo ya actúa como neurona sensitiva primaria que se comunicará con la secundaria que mandará la información a neuronas terciarias o directamente a la corteza del cerebro correspondiente. En este caso es lo mismo, es el mismo concepto, solo que la dendrita está rodeada por esta cápsula, es una cápsula con un tejido semisólido, como una viscolástica, para deformar al fin y al cabo la dendrita, abrir canales iónicos, como os imaginaréis, pues este tipo de receptor sensitivo va a tener receptores como tipo canal iónico estimulado por estiramiento mecánico, pero igualmente cuando se despolariza esa zona se tiene que transmitir el impulso en forma de potencial de acción para que esta primera neurona sensitiva, que a su vez es un receptor sensitivo, estimule a la segunda neurona sensitiva. En este caso, en cambio, como veis, el receptor ya no tiene aspecto de neurona sensitiva, es una célula epitelial especializada. No tiene nada que ver con estas. Entonces aquí, igualmente, en la zona apical de esa célula, que aquí casualmente he puesto ciliada, así que podría ser de la audición o del equilibrio, pero podría ser de otro tipo de célula, va a tener unos receptores, quizá GPCR o canales iónicos, que si es un quimio receptor por una molécula química, si es un, por ejemplo, un receptor por un cambio en la presión osmótica, el caso es que se van a abrir o se van a cerrar, como siempre, canales iónicos, que van a hacer que esta célula se despolarice y como en este caso es una célula pequeña, no necesito transmitir potencial de acción para que los canales de calcio regulados por voltaje que están en la zona basal de la célula metan el calcio y con esto se libere el neurotransmisor que va a estimular a esta neurona sensitiva, la primaria en este caso, que va a conectar a su vez con la neurona sensitiva secundaria y todo sería transmitir la información hasta la corteza cerebral, hasta la zona correspondiente. Entonces, la diferencia principal, estos dos tipos de células, terminación nerviosa libre o terminación encapsulada, necesitan generar un potencial de acción, la célula especializada no, es la neurona sensitiva primaria la que va a transmitir, la que va a realizar el potencial de acción. Estas células sensitivas van a ser las de los sentidos especiales excepto el olfato, que el olfato es de este tipo, entonces todos los sentidos especiales excepto el olfato son de este tipo y también serían los quimio-receptores, los osmo-receptores, los varo-receptores, serían más de este tipo. Estas neuronas, estos receptores sensitivos, pues pertenecerían más a los mecano-receptores, termo-receptores y algunos nociceptores. Espero que entendáis las diferencias. Y luego, pues en cuanto al tipo de receptor molecular que tiene cada receptor sensitivo, pues cuando llega el momento correspondiente, cuando veamos la regulación de sentidos viscerales o de propio sector o de sentidos específicos, perdón, de sentidos especiales que ya tenéis en el canal, pues tenemos en concreto de qué molécula se trata y cómo se comporta. Así que, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Es muy básico, pero muy fundamental que le deis al like, que marquéis la campanilla y que compartáis y que sigáis estudiando fisiología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!